En una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, el candidato de unidad de la oposición de Venezuela, Enrique Capriles, perdedor en los comicios del domingo ante el presidente y candidato a la reelección, Hugo Chávez, pidió a sus partidarios levantarse y dejar la tristeza. Además, agradeció a los más de 6,3 millones de votos que cosechó ante los 7,8 millones de Chávez y confirmó que seguirá en el escenario político nacional. Sé que hoy mucha gente siente tristeza, pero debemos levantarnos, seguir creyendo que hay un mejor país que podemos tener y lo tendremos, escribió Capriles, abogado de 40 años en la red social Twitter. Lamento mucho no haber podido lograrlo. No gané la presidencia, pero gané millones de hermanos que son todos ustedes, que los llevo en mi alma y son más de 6 millones, casi la mitad del país, que me ayudaron a construir un camino. Voy a seguir trabajando y no es tan solo, somos millones, sostuvo. Inmediatamente después de conocerse anoche los resultados, el candidato opositor aceptó la victoria de Chávez, al que felicitó, y asimismo pidió a sus seguidores que no se sientan solos ni derrotados.